El Departamento No corresponde a mi Departamento Quédese usted al... ...su padre El Departamento Bueno No, 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 no Delas de mar Dele el poema El sueño de una vivienda Metelo... Ya, oye Lucina ¿Qué? ¿Qué te quedes? De mi cinco manos, chiquita ¿Dónde te quedas? Bien Vamos, mira que el tabaco está bueno hoy Ah, chica, me atrasé Un poco. ¿No vamos a ir a la maquinín? Así es bien. Eso no es verdad, ¿no se va a la maquinín? Sí, sí, ¿cómo lo? ¿Ya quedó? A la hora. ¿Va a la noche al baile de Blanco? Chica, a la noche no voy porque estoy muy estropeado, ¿no? Sí. Quiero bailar mañana. Ah, pues yo pienso ahí. ¿Sí? Sí. ¿Va Juanito? Juanito va, no, pero mañana él me indicó por una pieza así que tiene mañana total, ¿sabes? Ahora, pues yo voy con la rueda. ¿Qué? Tú sabes, estamos en diversión un gatillo allí, van a bailar con el radio. ¿Sí? ¿Yo puedo ir contigo? Cómo no, tú puedes ir, pero... Oye, Elisa. Oye. Chiqui, ¿qué te parece de ese vestido largo que me he hecho tan largo así? Chica, a mí me parece que estamos así, muy largos. Tienes que transformarnos un poco, porque en el Valle Barra no se pierde el pecho. Ahí, ahí. Bueno, Lucía, ¿qué tú opinas de ese traje tan largo que me he hecho ahora para el baile? Chiqui, está muy bonito, está la moda. Sí, chica, está la moda, pero también economía. Tú sabes cuántas malas me he llevado, siete balas y media. Oye, ¿por qué no le pones un lazo atrás? Chica, aquí está, sí, muy bien. Le puse un broche de piedra, ¿tú sabes? Sí. Está muy elegante. ¡Muchas que estés! ¡Muchas que estés aquí! ¡Muchas que estés aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!